¿Quién tiene la primera? Rafael Padilla del Padre TV Ramel, háblanos de ese proceso de volver con los nombres del escogido Ustedes saben que yo aparte de jugador soy fanático de mi equipo de verdad que a mi mismo me sorprendió y me alegré muchísimo porque no esperaba la noticia en el juego allá en La Estrella siempre estuve con los muchachos apoyándola y no me separé del equipo yendo ahí siguiendo en el juego con La Estrella me sonó el teléfono un mensaje que me llegó, bajé al baño y cuando lo abriera, esa sorpresa el tema de yo coger para Japón se va a retrasar un poquito como una semana y esa semana que va a fallar ya me dieron permiso para que siga jugando aquí ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿Tú llamas? ¿Tú insistes? Te dije, me llegó el mensaje ¿Hace de la gana? Sí, me llegó el mensaje parece que cuando ellos empezaron el proceso del visado, no sé si ustedes saben para allá no se necesita visa para llegar al país pero para trabajar, sí como tengo que trabajar hay que hacer un proceso y parece que se toma ya de dos a tres semanas y después aquí va a durar como de siete a diez días y como se dieron cuenta de eso pues como yo ya fallé tantos días sin ver un pitch y cuando yo llegue ya van a estar los huevos de pin training me imagino que por eso Ramón Ezebio, Deportes de Línea mientras estuviste fuera del equipo el equipo como en un momento como creador de intensidad se veía apagado ¿Qué tú vienes a traer ahora cuando estás de vuelta en la dirección? Yo no desafiándote te lo sabe que usted es mi hermano y lo respeto pero no vi eso de verdad yo vi al equipo que incluso ese juego de los gigantes tú no te imaginas la gana que yo tenía detalle adentro oye que ese juego cinco a cinco lo desempatan y vuelvo volvimos y lo empatamos está bien lo perdimos pero se vio la entrega de los muchachos lo que yo vivía aquí este año completo lo vi en ese juego el otro también el otro juego se acabó tres a una olvídate todos han sido pegados lo mismo que yo quería yo decía si yo me voy a ir para mi casa perdido me voy a ir con la dicha de sí me fui perdido conforme porque entregamos todo ¿me entiendes? ¿te puso alguna de invitación el equipo de Japón a practicar en el Pacífico? no, no, no gracias al señor el mismo franmil de todos los días el equipo puede hacer conmigo lo que le dé la gana vamos activos ¿hasta qué fecha puede jugar por el recogido? en dado caso que lleguen a la final ¿estaría con ellos? es que no sé como le dije seguro va a ser el proceso del visado ellos me dijeron claro se toma de dos a tres semanas puede tomarse las dos completas puede tomarse antes en el momento que yo me llamo dios quiera y no sé dos días después y después que yo debuto mira ya no pueden hacer eso franmil al principio de temporada tú no me la pude a nadie hablar dijiste que estabas entrando con Murphy Owen allá en la Academia de Boca Chica ¿qué tanto incluyó eso para tú que en esta temporada que estoy teniendo hoy? ¿con quién? me elegí Murphy y Owen y me elegiste en otro revivista en la práctica de güey ahí está la entrevista la pude buscar no conozco ni a Murphy ni conozco a Owen yo trabajé con Joe Murphy en Tampa y con Ovi Ovi en Tampa no en Boca Chica yo me iba ahí ahora para allá para Estados Unidos a seguir trabajando con ellos porque a mí me encantó demasiado el trabajo que tuve con ellos dos yo puedo decir claramente que primero dio después gracias a ellos fue el desempeño que pude lograr aquí en Los Leones y tú sabes por qué no seguir haciendo la cosa buena que me dieron el éxito y llevarlo allá a Japón Ramil tú tenías un camino estaban trillando un camino para el premio de jugador del año con las lesiones y cosas tuviste que apartarte ¿te afectó el no haber ganado? no, no para nada no fue lesiones fue una batería me salió en el estómago una enfermedad pero no no me afectó nada Ronnie Simón siempre lo dije yo hice una entrevista y dije que mi pelotero favorito en esta liga es Junior Lay seguido por Ronnie Simón de verdad que yo estoy feliz con la decisión que se haya tomado yo vi siempre a Erick González no porque sea mi compañero como el MVP pero Dios lo quiso así y también estoy feliz por Ronnie porque lo admiro muchísimo y tremendo pelotero tú estás hablando del tema del estómago ¿cómo te sientes y cómo o sea cómo ha sido ese proceso de esa bacteria ustedes saben que la liga merita mucho la liga la liga la liga merita mucho lo que es comer en la calle por la hora de los viajes y eso señores creanlo eso de verdad cuando yo me recuperé la primera vez no le paré a lo que me dijo el doctor y seguí haciendo y me pasó peor y después que ya corté todo eso me puse a comer más saludable ahí es que ya gracias a Dios se ha borrado gracias a Dios nunca he sentido ese no se lo deseo ni a mi peor enemigo eso de verdad que eran unos dolores en los huesos en el cuerpo y unos mareos terribles y una náusea bien fea pero mira hablabas que Junior Lay es uno de tus favoritos ¿qué significa para ti estar con él en el mismo equipo aportando a buscar esta corona de razones del COVID demasiado uno aprende mucho ustedes saben que Junior también fue grande liga un tipo que ha batallado mucho para mantenerse en este negocio y aún así como él se entrega en el terreno de juego la forma en que tú lo ves jugando como se molesta cuando los muchachos están como cabizbajos y eso eso da mucho que decir de un capitán que también puedo decir que lo tenemos aquí una más ¿quiere más? ¿qué mensaje le manda a la fanática? ustedes saben desde Boca Chica lo he dicho de todo lo que tenemos los leones escogidos de verdad que gracias por el apoyo hasta ahora mismo se ha sentido siempre ese apoyo de esa grada para nosotros y en los comentarios también de verdad que muy agradecido por eso y vamos a seguir y vamos a meternos para las finales gracias 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 gracias